Oh, no Pasa el tiempo Consul, man, sorry Oh my god Pero acá no lo viste a llegar No, si lo viste Y yo sabía que era él No me lo esperaba que me iba a pegar, man No, a mi también me pidió Yo no me pidió tu higiene, me pidió que te hable ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Te mataste? Sí Te juro que no sé cómo hice